¡Estrella! ¡Encima de la araña hay un dedo! ¡Tienes que cogerlo! ¡Nos hace falta para la poción de Halloween! ¡Ay, Luna! ¡Pero, pero cómo lo cojo! ¡Que me está persiguiendo la araña y me va a bordar una pata! ¡Aaaaaaah! ¡Ya tenemos un dedo, Lola! ¡Chicos, no os perdáis este vídeo! ¡A ver si conseguimos todos los ingredientes para hacer la poción de Halloween! Bueno, chicos, en el capítulo anterior, como se acerca Halloween, Lola y Lolo tuvieron la idea de decorar la casa al respecto. Pero entonces, empezaron a oírse unos ruidos muy extraños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que provenían de Drácula, el vampiro que había venido a casa? El bicho ese entró y nos dio un susto de muerte. ¡Pero no os lo vais a creer! Entonces, hizo una especie de magia y se sacó una caja y desapareció. ¡Pum! Lola y Lolo, al ver la caja que había, solo se les ocurrió la gran idea de ir sacándolo todo y viéndolo, hasta que encontraron un espejo con tenarañas y un aspecto un poco misterioso. Pero más misterioso fue cuando del espejo salió una voz y un bicho que hablaba, diciendo que habían despertado la maldición de Halloween y que tenían que hacer una poción con dos dedos, un corazón y un cerebro. Y si no lo hacían, el tiempo iba a pasar. Tantos minutos como días tenía una semana. No sé, calculándolo, supimos que eran siete minutos, chicos. Así que ahora todos nos tenemos que poner a buscar lo que ha dicho el espejo mágico. No os pegáis este vídeo, a ver si lo encontramos todo. Y si la maldición nos transforma o no. ¡Venga, gatitas! ¡Vamos a buscar lo que nos ha dicho el espejo ese! ¿Ves algo, chocolate? No, por aquí no. A ver, dejad de mirar por aquí, que siempre se esconden las cosas dentro del sofá. Pero, Natas, ¿cómo va a haber dentro del sofá un dedo, o un cerebro, o un corazón? ¡Ay! Si tú supieras la de cosas que me he encontrado yo por debajo. Oye, ¿y detrás? Detrás siempre hay tractos. ¡Es verdad! ¡Vamos a mirar! Oye, ahí sí que suelen haber cosas, es verdad. A ver, ¿veis algo, gatitas? Borras de polvo, Lola. A ver si limpiamos. ¡Ay! Pues ahora no tengo tiempo para limpiar. Tenemos que buscar eso. ¿Y tú, Luna? ¿Has encontrado algo? No, Lola, por aquí no hay nada. Oye, un momento. ¿Y si miramos en la caja? A lo mejor dentro de la caja hay algo. Pero, ¿cómo va a haber algo dentro de la caja? Si lo ha dejado el vampiro. No sería lógico, ¿no? Sí, claro. Aquí todo es lógico. Aparece un Drácula, así como de la nada. Luego saca una caja, desaparece. Todo es lógiquísimo, Estrella. ¡Ay, vale, vale! Pues voy a mirar dentro, a ver. Igual está escondido dentro de estas telarañas. Yo voy a estirar fuerte, a ver si sale algo. ¿Pero qué haces, chocolate? Estirar, Lola, ¿no lo ves? Estirar. Que no, que ahí no hay nada. ¡Ay, qué locura es esto! ¡Ay, que no se ve nada! ¡Qué tiempo va pasando! ¡Cuánto falta! A ver, a ver, ¿cuánto falta? ¿Ves algo, Estrella? ¡No! ¡Aún no he encontrado nada! ¡Ya ha quedado mucho menos! ¡Qué edad! ¡Seis minutos, Lola! ¡Ha pasado uno! ¡Venga, va, pues corre! ¡A buscar todas, como loca! Pero que aquí no estará. ¿Cómo va a estar aquí? Si nos ha dicho que lo tenemos que buscar, no estará en la caja, gatitas. ¡Ay, pues busca tú, listas! ¡Ay, ay, sal por aquí! A la gata le gusta tanto la caja. ¡Claro! Vamos a ver, vamos a ver dónde puede estar esto. ¿Qué va a hacer, eh? Un dedo, dos dedos, un cerebro, un corazón... Pues esto qué es. Y si no, ¿qué va a empezar, Lola? ¿Ha dicho? ¿Que te vas a convertir tú en zapo o algo? ¿Se transformará? ¿Quién se transformará? No lo sé. No, mamá. Si yo solo quería poner unos fantasmitas. Y mira lo que ha pasado. ¿Ves como yo que te decía yo que no había que jugar a nada de Halloween? Que lío, siempre hay lío. Va, gatita, a salir de ahí. Espera, Lola, que Estrella está abriendo la bolsa de papas. ¡Ya casi lo tengo! Que no, que no es momento para comer papas. ¡Ay, vale, pues me voy! Va, Estrella, sal. ¿Y chocolate? ¿Dónde está chocolate? ¡Estoy aquí! ¡Ay, te lo he calculado bien! ¡Ay, chocolate, qué susto me has dado! Pero va, gatita. Ya va, ya va, Lola. Vamos a mirar por aquí, va. A ver si vemos algo. Oye, ¿habéis mirado por la casa de muñecas? Voy a ver. ¿Pero qué dices, Estrella? Si ahí solo hay cosas de Laia y Ana. ¿Segura? Vamos a mirar. Venga, Estrella, de nuevo. ¿Cabe algo o no cede nada? ¡Aquí! ¡Aquí hay algo! Creo que Estrella ha visto algo. ¿Dónde? Ahí. ¿Eh? ¿Ha visto un dedo, un corazón? Pero si esto es la Lady Back. Y el Cat Noir, Estrella. Pero tienen dedos, ¿no? Y a lo mejor dentro de tener un corazón. Incluso un cerebro. Pero, 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 ¿qué estás diciendo? Ay, vale, pues nada. Vamos a mirar en otro sitio. Sí, Luna, ¿hay algo? Mira, mira, sí. Ahí hay algo rojo. ¿Dónde está Luna? ¿Ahí? ¿Ahí hay algo? Una armónica. ¿Una armónica? Vaya, hombre. Solo nos falta encontrar un tambor y unos platillos y hacemos aquí una orquesta. Sí, claro, Luna. Pero no te das cuenta que el tiempo está pasando y todavía no hemos encontrado nada. ¡Ay, qué desastre! Bueno, bueno, Lola, que no cunda el pánico. Vamos a seguir buscando. A ver si hay algo por aquí. Voy a subirme arriba de la casa de muñecas y desde arriba se verá súper bien. Y veré a ver si hay algo. Buena idea, Estrella. Allá voy. ¿Ves algo desde ahí arriba, Estrella? Bueno, sí, veo una mano, esqueleto y un dedo sangriento asqueroso. ¿Qué? ¿Has encontrado un dedo? Creo que sí. A ver, déjame ver. Uy, sí, qué asco. Yo eso no lo voy a tocar, ¿eh? Ah, pues yo tampoco. Oye, cogedlo vosotros. A ver, deja que vean. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Esto es el dedo, ¿este? ¿No? Parece un dedo, ¿no? Y que estaba cogido con un brazo de esqueleto. Esto te lo has puesto, esto lo has decorado tú. Yo no. ¿Y cómo ha llegado ahí? A ver, entonces... ¿Qué? ¿Lo vas a coger? Claro, ¿qué voy a hacer si no? Toma, Lola, cógelo. ¡No, no, 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 no! ¡Qué te cae! ¿Y esto dónde tenemos que ponerlo, Lola? Pues no sé, lo que dejaremos en la mesa, ¿no? ¿En la mesa? ¡Ah! Mejoré en el cazo. ¡Ah! Para hacer una poción. ¡Claro, claro! ¿Había un cazo por ahí? ¡Aquí, aquí! Ok, vamos a tirarlo, ¿eh? Ahí va Estrella. ¡Cuidado, Estrella! ¡Hola! ¿Habéis visto lo que ha salido de mí del cazo? ¡Qué fuerte! Cuidado, Estrella. No metas ahí la cabeza. A ver si te vas a quemar. ¡Ay, vale, vale! ¿Y en este hay algo? No, en ese no. Tenemos que seguir buscando. Muy bien, has encontrado un dedo. ¿Has encontrado algo más, Nata? ¡Uy, sí! ¡Ya lo creo, Lola! ¿Sí? ¿De verdad? Oye, oye, que Nata ha encontrado algo. ¿Qué es? Lo que estoy viendo aquí. Que con el arbolito está en el balcón. Y aquí la camita. Yo creo que esto va a ser mi futura casa, ¿eh? Esta casa es mía. ¿Eh? ¿Natitas? Nata. M-A-T-A. Pero, Nata, que ahora no estamos para ir eligiendo casitas. Bueno, bueno. Pero esta es mía. Oye, oye, un momento. Que a mí también me gusta esa casa. Porque tiene que ser la tuya. Y ahí veo, Estrella. Eh, S-T-R-E-L-L-L-L-A. Perdona. Has dicho tres L. No, ¿no es verdad? Sí que lo has dicho, Estrella. Pero da igual. Venga, súbete arriba. A ver si vuelves a ver algo. Ay, vale. ¿Es que todo le toca hacerlo ahí, eh? Va, va, Estrella. No te quejes tanto. ¿Ves algo o qué? Pues sí. ¿Sí? Claro. Igual que antes. Esta mano huesuda. ¿Estos dedos no nos valdrían? No, esos no valen. Oye, mucho cha-cha-cha y bla-bla-bla. Pero aquí el tiempo va pasando, gatitas. Y solo hemos encontrado un mísero y asqueroso dedo. Pues yo desde aquí arriba, desde mi pisito, no veo nada más, ¿eh, gatita? Pues yo desde aquí arriba tampoco. Oye, un momento. Eso no se vale. Porque Nata tiene que tener casa y yo no. A ver, Chocolates, espabila. Que no estamos buscando casa. Oye, tampoco te pongas así, estrella. ¿Qué no? ¿Tú también quieres? Pues toma, ala. ¡Ahí! ¡Lola! Es que Lola no se centran. Están que si esta casa no sé qué, que si esta no sé más. Oye, esta cama, esta cama parece cómoda, ¿eh? Me parece que en esta casa me la quedo yo, ¿vale? Estrella, tú también. Ay, bueno, va. Pues va debajo. Y seguimos buscando las cosas esas asquerosas. Anda, mira que bien. Aquí ya no hay nadie. Pam, pam, pam. Sí, ir buscando, ¿eh? Que yo también. Ahora voy. Oye, pero que esto tiene todo lujo de detalles. Esta cama aquí, oh, con los dibujitos detrás. Esto es una maravilla. Ahora pues, ir mirando, ¿eh? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que no te estoy viendo, chocolate? ¿Qué pasa, Luna? Baja de ahí inmediatamente. Y ponte a buscar el corazón, el cerebro, el dedo o lo que quieras. Si no quieres que la maldición nos transforme alguna. Ah, vale. Pues perdona, pero tú también estás ahí sentada, ¿eh? Y tampoco estás buscando muchas cosas. Porque te estoy viendo y vigilando. Y aquí, o buscamos todas o no buscamos ninguna. Ah, pues vale. Mira, yo aquí ya estoy bien. Ala, la casa es mía. ¿En serio, gatita? Es que ahora os vais a poner a reñir. Y a ver quién se queda a la casa en vez de estar buscando. Oye, oye, Lola. Que yo he encontrado un dedo asqueroso sangriento de Halloween. Y ellas no han encontrado nada. Ya, bueno, estrella. Pero solo con un dedo no hacemos nada. Y el tiempo va pasando. Ahí lo dejo. Uy, mírala a ella. La Madi Mandona. Perdona, Lola, pero tú. ¿Cuántas cosas has encontrado? ¿Eh? ¿Eh? Eso, eso. Que tú mucho criticas a las demás. Pero ni tú ni el Lolo habéis encontrado nada. Bueno, vale. Pero estamos buscando. No como otras. Sí, sí. Con el mismo resultado. Cero patatero. Ahí, ahí, chocolate. Ah, mira. Ahora ya estáis de acuerdo, ¿no? Chitón todo el mundo y a buscar. Es que si no me pongo ya las pilas, aquí nadie va a encontrar nada, ¿eh? A ver. ¿Alguien ha mirado aquí, debajo de esta cortina? Oh, creo que estoy viendo algo. Oye, gente, venid aquí. Que aquí se vea una cosa muy extraña. A ver, Nata, déjame ver a mí. Oh, sí. No lo toques. Que no haga la Lola, que tanto habla. Venga, va, ven aquí. Ay, vale. Voy a ver. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Es un pie? ¡Lolo! ¿Qué pasa, Lola? ¡Ah! Mira que ahí hay un pie. ¿Era un pie o una mano o qué era? ¿El qué? Lo que había que buscar. ¿Esto qué es? ¿Que hay alguien escondido detrás? Pues no lo sé. A ver. ¿Ha visto Nata? Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Oh! Es un pie. Nata, es un pie. Pero el pie, el pie no, no nos sirve. Porque tiene dedos. Pero en el dibujo ha salido dos dedos. Sí, pero aquí esto. ¡Oh! ¡Este no! Este pie está muy mal. Pero esto no, no. He hecho que no. Eran dos dedos. No. Sí. A ver si vamos a poner un pie cuando ha dicho dos dedos. Y vamos a hacer lo que fue. Y va a salir lo que va a salir de aquí de la poción. Nada, nada. Pues no, esto no. Vale. Entonces tenemos el dedo. Tenemos uno. Nos faltan dos. Un cerebro y un corazón. Venga, gatitas. Vamos a buscar. Venga, busca. Vamos a buscar, chico. A ver dónde puede estar. Ese no es, Nata. Este no, este no es. Este no es. Pues qué rabia. Para una cosa que había encontrado yo. Oye, ¿y vosotros queréis decir que si hacemos la poción esta solo con un dedo a lo mejor sale algo? No es necesario tanto ingrediente. ¿Pero qué dice el chocolate? Ay, no sé, por probar. Un momento. He oído algo. Sí, es mi barriga. Que es que tengo hambre. A ver, puchero. Hay algo más aparte del dedo. No, gatitas. Se ha oído algo. Pero en el piso de arriba. Es verdad. A mí también me ha parecido oírlo. Oye, ahí se está moviendo algo. ¿Como estrella? ¿Vas a investigar? A ver, a ver. Voy a ver. Con cuidado. Y sigilosamente. Como un buen gato. Oh, mamá. ¿Esto qué es, chicos? Una araña. A ver, a ver. Pero encima de la araña tiene algo, ¿no? Ay, se ha movido. A ver, voy a dejarme un poco más. ¿Qué es esto? ¡Ah, que viene por mí! ¡Socorro! ¡Me voy a comer la araña! Ah, no, pero... A ver, a ver. Ay, ay, ay. A ver. Tengo que coger el dedo ese, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué corre, ese perro! ¡Que me pille! ¡Ay, ay! ¡Vete, bicho! ¡Eres más fea! Estrella, no estamos buscando una araña. Estamos buscando un dedo. Sí, pero aquí hay un dedo, hombre. ¿Que no lo veis o qué? El problema es que está encima de la araña. ¡Peluda! A ver, déjame ver. Oh, es verdad. Es una araña. ¡Uy, qué ojo más feo tiene! ¡Cuidado, nata! ¡No te acerques! Pero es que mirad, tiene un dedo. ¡Es el dedo que necesitamos! ¡Para la poción! Déjamelo a mí. Yo lo cogeré. No, chocolate. Esta araña es mía. Allá voy. ¡Uy! ¡Qué asusto me ha dado! ¡Oh! ¡Que se está moviendo! Pues si de ella ha dicho que se moviera, parecéis tontas. Me voy a poner detrás de ella. Así no me verá. ¡Uy! ¡Que viene! ¡Que viene también marcha atrás! ¡Fuera! ¡Uy! Pero, nata, ¿qué estás haciendo? Que solo te falta una capa. Y parece que te estareando un toro. ¿Qué? No, de todo nada, ¿eh? Esto es una araña. Y es muy grande. Y muy peluda. Y tú ahí desde la barrera lo ves todo muy bien, chocolate. Anda, ven aquí, va. A ver si eres tan valiente. ¿Quién, yo? No, no. Yo desde aquí lo estoy viendo todo perfectamente. Lo que tenemos que avisar es a los dos paletos, hombre. ¡Lola! ¡Lolo! ¡Que hemos encontrado el dedo! ¡Venga, venid! ¡Eso, eso! ¡Vendidnos aquí arriba! Pero, pero, ¿qué? ¿Alima, Lola? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué es eso, Lola? A las gatitas han dicho que han visto el otro dedo. ¡Venga, gatitas! ¡Que se nos acaba el tiempo! ¡Se ha pulido la colola! ¡Es una araña! ¡Es una araña! ¡Chácala! ¡Lola, chácala! No, yo no, que yo no sé. Yo no, yo no. ¡Qué asco, ¿no? ¡Ay, es que es enorme! ¡Cómenosla! ¡Chocolate! ¡Dale! ¡Dale con la pata! ¡Ay, qué asco! ¡Cómenosla! ¡Oh, que se mueve! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Lo has salido o qué? Bueno, no sé, pero tiene el dedo. Tenemos que conseguir el dedo. ¿Y cómo conseguimos el dedo? Venga, gatita, vosotras que os gustó la araña. Mira ahí a cogerlo. ¡Venga, va! ¡Eso, venga, va! ¡Chocolate! ¡Muévete! ¡Que eres una cobardica! ¡Una gallina! ¿Gallina y yo? ¡Perdona, Nata! A mí nadie me dice eso, ¿eh? Voy a cogerlo yo. ¡Hala! ¡Ya está creado! A ver, así. ¡Uy! ¡Así! ¡No te muevas! ¡Adaña! ¡Ay! ¡Qué asusto! ¡Eso, eso! No vas a ser una cobardica, ¿verdad? ¡Ni una gallina! ¡Ah, claro! Muy bonito. Vosotras ahí, ¿verdad? ¡Y yo aquí! ¡Sola! ¡Sola ante el peligro! Que no, tranquila, que ahora te ayudamos. ¡Lolo, anda! ¡Cógelo tú! Que mira, la arañita ya casi ni se mueve. ¡Venga, que ya es mía! ¡Que ahora venga! ¡Alguno humano, ¿no? ¡Venga, coja con sus manos! ¡No lo tengo que hacer todo yo! ¿O qué? Muy bien, Chocolaña. ¡Han encontrado el dedo! Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Voy a cogerlo yo. Pienso que voy a cogerlo, chica. Nos da un vuelo, ¿no? ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Ay, sí! ¡Vámonos, vámonos! Va, que exagerados sois por una simple arañita. Y correr tanto, es que... Total, ¿qué puede pasar? Que venga, te coja, te pique, te muerde a una oreja... ¡Ah, esperad, que lo voy también! ¡Ah! Bueno, ya tengo el otro dedo, Lola. ¡Ay, qué asco, por favor! Venga, lo vamos a poner ahí a ver qué pasa. Tira, ¿eh? Tira. ¡Oh, no! Eso es algo raro, ¿eh? Yo me estoy poniendo un poco nervioso aquí, ¿eh? Con la araña, que si los gatos para arriba, para abajo, que si pichos, que si un pie... ¡Ay! Al final eso dejad a unirse, la verdad, ¿eh, Lola? Bla, 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 bla. Sí, sí, todo lo que quieras. Pero ¿cuánto tiempo llevamos? Aún nos falta el cerebro y el corazón. Va, es verdad, ve, 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 ve. ¿6, 55? ¿Qué? ¡No! ¡3, 56! ¡No! ¡3, 57! ¡3, 58! ¡3, 59! ¡7! ¡Ya va a morir! Aquí no hay nada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Estamos todos bien? ¿Estoy bien? Ah, si es que seguro que es... Esa era una broma. Sí. Mira, yo estoy bien, no me ha pasado nada. Yo tampoco, yo no, yo estoy bien. ¿Estoy bien? ¿Nata, chocolate? ¿Nata, chocolate? Ah, mira, aquí está Nata. Tú no te has transformado ni nada, ¿no? ¿Estás bien? Ay, sí, Lola, yo estoy bien. Bella y hermosa, como siempre. Luna, chocolate, ¿estáis bien? Mírala a la otra. Pues yo, más hermosa y bella que Nata. Está bien, chocolate. ¿Y Luna? Sí, Lola, yo estoy bien. Pero, ¿entonces qué pasa? ¿Que todo esto de la maldición de Halloween no era verdad? No lo sé, Luna. ¿Qué está pasando, Lolo? No sé, no sé, si no ha sido fatal. ¿No es suyo? ¿Vamos a ver cómo está el cuco y la Lola o qué? Ah, pero yo creo que estarán bien, Lolo. ¿Esto? A ver una broma, da un gracioso. Seguro. A ver si has sido tú. Ah, no, no, yo no he sido. A ver si has sido tú con la tontería del Halloween. No, no, yo no hago esta broma. ¿Seguro? A ver, a ver. No sé. ¿No te ha pasado nada, no? Como a ver a Chucho. ¿Tú crees? Ah, no es lo único que me queda, porque si sería que alguien de la familia o animales se haya transformado, los cuatro gatos y los dos humanos están muy bien. Por ahora. ¿Ahora? Venga, va, vamos. Chucho, a ver. Lolo no veo ni a Kuki ni a Lola. ¿Cómo que no? Míralo, si están ahí. ¡Ah! Míralo, Kuki, Kuki, ¿estás bien? ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Estamos jugando a algo? ¡Traigo la pelota! ¡Ay, Lola también! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis con esa cara? No me digáis que hay que ir al veterinario. Yo estoy bien, ¿eh? No me duele nada. No, Lola. Que no tenemos que ir al veterinario. Que me parece a mí que todo esto ha sido como una pesadilla. ¡Ay, qué contenta estoy! ¿Pero por qué? Porque no se ha cumplido la maldición de Halloween. ¡Lola! Ahora, ¿qué dices Halloween? He pensado que a mí este año me gustaría disfrazarme de... ¿Qué ha pasado? ¡Lola! Sí que se ha transformado. ¿Qué es eso, Lola? Pues que va a ser un esqueleto, ¿no lo ves? ¿Un esqueleto? ¿Lula? ¿Lula, estás bien? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Pues sí que era en serio eso de la maldición de Halloween. Mira, Kuki. Mira tú, Lola. Mira. ¿Lula? ¡Ah, onda, es verdad, os lo quería decir! Últimamente no está comiendo nada. A mí me da que se va a quedar en los huesos. Muy gracioso, Kuki. Como Lola no puede ni oírte ni puede hablar, ¿verdad? Oye, como que no puedo. ¡Ah, Lola! ¿Estás hablando? Pues claro, pero no vamos al veterinario, ¿no? Y por lo que te decía de Halloween, me gustaría disfrazarme de esqueleto. Pues, Lola, me parece que tus deseos se han cumplido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Pobre Lula. ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos que encontrar el corazón y el cerebro como sea. Si no, me temo que nos vamos a transformar todos. ¡Oh, Dios mío! Chicos, Kuki, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los otros, venga. ¡Vamos, vamos! Me llevo al esqueleto, ¿no? Me llevo a Lola. Llévate a Lola. Venga, Lola, que no pasa nada. Si vamos, me lo haces tú. Ya verás. Oye, pero luego podemos salir a dar una vuelta, que a mí me apetece mucho. A ver, Lola, vamos a mirar a ver qué hacemos. Yo creo que habrá que ponerte un poco de ropa. Y si quieres te damos un paseo con el carro que teníamos de cuando Ana y Laia eran pequeñas. ¡Hola! ¡Qué guay! Así no me toca caminar. Que últimamente me duelen un poco los huesos. Lola, no me diga. ¿Será porque eres un esqueleto? Gatitas, ¿ha pasado algo? ¡Oh! ¿Eso qué es? Chicos, mirad, llevo a Lola. ¡Oh! Nuestra Lola se ha convertido en un esqueleto. ¿Viste? Aquí está. Mira. Entonces, la maldición de Halloween sí que ha funcionado. Y la pobre Lola se ha convertido en un esqueleto de Halloween. ¡Madre mía! Lola, tienes que comer más, ¿eh? Estás en los huesos. ¿La podemos dejar aquí sentada? ¿La aguantará? ¿O se caerá? ¡Ay, que se cae! Ponla en la mesa. Ponla en la mesa, pobrecita. En la silla. Como una personita. Venga, Lola. Aunque siempre parecía una personita. ¡Ay, pobrecita! ¡Oh, my cat! Lola es un esqueleto. Chicos, no os perdáis el próximo capítulo. A ver si encontramos el antídoto para devolver a Lola a su estado normal. Y si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal. Y compartir con vuestros amigos. ¡Suscríbete al canal!